Estos son los 120 segundos del gato sobre esta primera parte de la final de la Copa Águila. Dos resultados justo, justo por lo hecho por el Deportivo Cali en cuanto a opciones en la primera parte y justo por lo hecho en el Medellín en cuanto a opciones en la segunda parte. En la primera parte, Medellín estaba largo en el resultado, tres llegadas, dos goles, Deportivo Cali, cuatro llegadas, un gol. Bueno, tenemos que hablar de la entrega, de las ganas. No fue un partido lleno de dicha táctica ni estratégica, pero sí un partido con entrega, con ganas, con sacrificio. Ese sacrificio y esas ganas que a veces provocan muchos errores en zona de volantes, errores en la parte atacante por individualidades, pero sobre todo errores en el caso del Deportivo Cali en la parte de atrás. Hoy volvió de nuevo la pesadilla para el equipo verde y blanco. Qué mal los dos centrales, qué nervioso jugó Valens hoy también. Y pensábamos que era prueba superada por parte del equipo de Pucineri, este tipo de situaciones, pero hoy no. El Medellín fue mucho más allá por los errores del cuadro Deportivo Cali, por los errores de sus jugadores que por el propio Medellín, aunque el Medellín se paró bien atrás y esperó el juego. El Deportivo Cali, David Caicedo, el hombre de la individualidad, el hombre que marca la diferencia, por momentos se vio un poco individualista, pero a veces prefiero eso a tener un jugador opacado, como en el caso de Rodríguez cuando ingresa, que ingresa ya hace muy poco. Hoy no funcionaron como antes, esa primera línea de volante, Valanta Rivera. Estuvieron quedados, no fueron perros de casa, no fueron mordelones. Y pues lo de Rosero y Rentería hoy, para olvidar, juego para olvidar. Quedó abierta la final. Deportivo Cali es muy buen visitante. Dale, reto y comparte. Felicitaciones a los hinchas, llenaron el estadio.